Andale pues, aquí estamos amigos de Desertor de California Ahí le va esta cancioncita de nuevamente Saludos compa Live Break, compa Major Vámonos con esto viejón De nuevamente te diré que yo te quiero Verás que cerco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro otros ojos Y por lo tanto eres tú mi adoración De nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Y él no me deja mentir Nuevamente te diré que yo te quiero Verás que cerco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro otros ojos Y por lo tanto eres tú mi adoración De nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir 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 Orgullo de sus caricias yo jamás podré vivir Orgullo de sus hermanos Y también de sus amigos Ay, debajo, compadre, escuche, socorrido Y un saludo a Culiacán tan querido Sé que no he sido tan santo Pero tampoco tan diablo No crean que por mi apellido Yo soy malo Pa' que lo sepan soy hijo del mayo Soy orgulloso, me siento Señor de que sea mi padre Que Dios lo bendiga siempre por donde ande Y también siempre bendiga a mi madre Yo no ocupo andar armado Culiacán es de mi padre Sus amigos, mis hermanos, la han peleado Y hasta cooperan los uniformados Ese rancho desalado Grandes recuerdos me ha dado Ahí nacieron mis abuelos adorados Ay, qué tristeza no estar a su lado Mucho gusto fue un placer Yo soy serafín zambada Si me ocupa no más pega la llamada Pa' lo que ocupe toda mi plebada Hay problemas que a veces no se solucionan Y el que tuvimos siempre estará en mi memoria Qué bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tu mentira mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Quisiera regresar y estar siempre contigo Quisiera regresar y estar siempre contigo Que a mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Hay problemas que a veces no se solucionan El que tuvimos siempre estará en mi memoria Qué bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tu mentira mejor me retiro Y hasta me pongo a llorar pues me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste ¿Qué caso tiene que yo? Te de la cara que caso tiene Si te rees a mi espalda Quieres tenerme nomás a tus antojos que se te olvide También tengo mi orgullo Que se te olvide que me harás como tú quieras En mi yo mando no me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir con tus caprichos siendo parejos? ¿Para qué son tantos ricos? Que se te olvide que me harás como tú quieras En mi yo mando no me vengas con tonteras En mi yo mando no me vengas con tonteras Ahora vamos hasta con salada viejo Cuevanos márqueles Vámonos Y al ser de usted el acordeón Yo me cuevo el bajo sexto Pa' ponerle una tonada Y al serrimar unos versos Ustedelen Más adelante Dice el hombre Pero en serio El rancho donde nací Jamás voy a hacerlo menos Pero tuve que salirme, me gusta, busco lo bueno Es precioso y sufrimiento, en mi mente yo lo llevo Para estar en donde estoy, y pa' tener lo que tengo Amistad es de las buenas, humildes y de dinero La escuela sale sobrando, el estudio es lo de menos Soy de Cosa la pa' arriba, muy cerca de los remedios De cruzar cerros y arroyos, pa' llegar a mis terrenos Cosa la de Sinaloa, de Durango el compa bueno Si la gente a mi me busca, yo creo por algo han de hacerlo Soy derecho en el trabajo, enemigo de los chuecos Mis viejos me lo enseñaron, si respetas hay respeto No más se oye retumbar, las notas del acordeón Bajo sexto y solo noche, alegran el corazón En mi rancho la garrocha, mi infancia recuerdo yo Del Guido me vine al norte a chingarle Cierto mi amigo, me vine a buscarle El tramo está largo, la meta la alcanzo La ambición bien cuesta, yo voy a lograrlo Pasamos tropiezos, la cosa no es fácil La vida está dura, hay que acomodarse Poquito a poquito me fui acomodando Volante en las manos, ya no paramos Y ahorita ando enfermo, aquí lo curamos Pastillas azules, es lo que champeamos Descubrí el negocio, me gustó este rollo Yo le hago lo ya que seguro a todos Agradezco a los que siempre me han apoyado Aquí me presento, soy Lolo Mentado Tengo un buen equipo que son mis amigos Al día de pintufosa que andan conmigo Apoyo de un muchacho que es un delgadito El hijo de un ranchero que yo mucho admiro Tengo tiempo en la escuela, me vende estudiando Me enseña a ser gente y aquí está mi mano Ayudo en lo que puedo, soy buen ser humano Amigo del amigo, lo sabe mi rancho Mi familia es todo lo que necesito A capa y a espada, bebiendo a mis hijos Mis padres y hermanos, mi esposa tan linda Con una sonrisa me alegra la vida Hoy se escucha una banda Andamos alegre y hielera hasta el pecho Traemos de lo verde Un saludo con mi compa RR, compa gordo Y la vieja con el gordo de Cochela Ahorita me siento al eres y canto el corrido Porque voy a tomar En los amores yo soy un as Con mis amigos soy a todo dar En los negocios doy seriedad Y si hay problema, brinca mi carnal Traigo piloso en colmillo Porque desde morro vengo haciendo amigos Ahorita tengo una sociedad Que yo seguro que no quedan mal La compra y venta es lo que me dan Pa' divertirme y billete rolar Soy el gordo de Cochela Y me pongo a la orden Pa' lo que se ofrezcan Extraño el jefe, está en el penal Pero ya casi se me va a graduar Mando un abrazo para mi mamá También saludos para Culiacán Andamos en la bagancia con el RR Y no se va a arrancar Porque ese amigo es mi carnal Yo sé que abajo no me va a dejar Pues mi familia es lo primordial Pa' mis dos niñas amor de verdad Soy un hombre de palabra Tengo un buen cerebro para negociar Si por Miami me han de mirar Cerrando tratos para generar Y pa' Las Vegas voy a parar Si la pelea va a ser estelar Mucho gusto mis amigos Se me acabó el tiempo para platicar Saquen los racers, va a ir a rutear Los gladiadores nunca quedan mal Ahí nos miramos pa' festejar Aquí en Cochenagua y en Culiacán De lleno entro al contrabando Por influencia de un amigo Al cartel de Medellín Donde fue bien recibido Era una mafia de grandes A como dicen decimos Para entrar a trabajar Le pusieron condiciones Palabras que al escucharse Sabes que tratas con hombres Toma o deja este trabajo Le dijeron los patrones A los primeros trabajos Hasta socios lo ascendieron Porque todo buen trabajo También se pagaba buen precio Lo vieron que era muy liso También rifaba el pellejo Disfruto de esos dineros Por varios tiempos se dijo Quiso dejar a la mafia Porque ya era poderoso Ahí venían ya los problemas Estaba violando el negocio Su nombre se ha reservado Todo ha pasado de noche No es que yo esté de su parte Tampoco tenga un reproche Lo cierto es que se ha perdido Sigan mirando el reporte Pues cuál sería su final De aquel desaparecido Se sabe que entró Se sabe que entró a la mafia Más nunca de su destino A lo mejor está muerto O tal vez haya esté vivo Con el del sombrero Ahí la línea está directa Y aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta Y yo con mi papá Al tentón siempre para lo que se ofrezca Igual con los tíos Y mis primos saben que conmigo cuentan No hice de rancho De la mera sierra de Badiraguato Pistola en el cinto Y mi dama siempre cargo por un lado Disfruto la vida El dinero aquí se hizo para gastarlo De buenas y malas Pero a lo que venga nos acomodamos No son varios años Pero por la sombrita Nos navegamos entre menos lumbres Hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante vas con apretón de mano De bota y sombrero De ese estilo cada vez son más escasos Pero la moneda El trabajo de mi gusto más exacto Se para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando Viene de herencia Pues los dos cargamos el mismo peinado De la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo Vario aeropución abandona tocando Eso me relaja La disfruto siempre echándome unos tragos Con varias plebetas Ya lo saben que ninguna despreciamos Y con mi carnal A lo que ordené Ya sabe que aquí estamos Allá por la poma Comenzó la historia Que sigue sumando Venimos de abajo Muchos saben como es la vida De rancho Ahora es diferente Lo logramos Adorándole al trabajo Ya creció la huerta De limones Que se seguirán cebrando Ahora es diferente Ahora es diferente Ahora es diferente Un hombre reservado Al que le canto el corrido Tradica en California Por polo muy conocido Fue creado en Michoacán San Pedro Pueblo querido Agaña su apellido Y así empieza este corrido En el año 2013 Por supuesto no se olvida En un trágico accidente Por poco perdía la vida Ahora sacando Ahora sacando las rutas En caliente Lo verán Ay con su carnal El toño Siempre lo respaldará Su familia es lo primero Siempre ha sido primordial Su padre es mayor motivo Para no echarse pa' atrás Sus hermanos Lalo y Chino Son los que lo han de apoyar Mientras Dios me empreste vida Nada les ha de faltar Sus amistades siempre Lo acompañan muy seguido Cesarín y Ricardo Siempre lo verán al tiro Y mi compa G3 También compa Martín Sillo Un don Julio 70 Y que no falten los cuartitos Nunca he sido de problemas Pero nunca se ha rajado Pero por si un día se ofrece Está el caballito arrendado Y su compa J3 En la escuela está pagando Ya que salga de su entierro Lo mirarán celebrando En un H&N guinda Lo verán por la ciudad Atendiendo los negocios Para poder generar Festejando un día de abril Ya sabrán por qué será Que vengan los desertores La fiesta ya va a empezar La fiesta ya va a empezar Los barrancos y arroyos Los barrancos y arroyos Los pinos y un y otro encino Son testigos que Efraín Se marchó cuando era un niño Y allá de Sofía Durango A buscar mejor destino A la edad de ocho años Ya caminaba derecho También montaba caballón Aunque fuera un macho viejo Desde entonces sabe de armas Por herencia de su viejo Con el lonche en el morral Allá por los Peñazcales El de su padre aprendió El que trabaje que gane Y si el dinero te llega Haz el bien Nunca hagas mal El sol, la tierra y la luna La rueda de la fortuna A veces les toca abajo A veces en las alturas Con el sol y con la luna Oscurece y nos alumbra Julia cambia el aeropuerto Cuando bajo del avión Y el pueblo de San Alona Lo miró que fue y paseó San Fernando, California Lo esperó y no regresó Y a que paseó en San Alona Tu hacienda fue a visitar Traigo el tiempo limitado Tu vueltas que tengo por ahí Y balas de alto calibre A Efraín dieron final Según me buscan los pintos Eso no me quita el sueño Una del once pa'l ciento Y de mis tierras soy dueño Me saben más los cuartitos Escuchando a los donenios Escuchando a los donenios Aunque los pinos del sauna No me quito mi sombrero Aunque protección me sobra Confío más en mi cerebro Siempre cabido no estorba Y mi súper mucho menos Y mi súper mucho menos También soy un hombre alegre Igual que los de Terán Que la musiquita suene Cuando la quiera escuchar Pa' que las penas se aleje Al sol de Juan Villarreal Al sol de Juan Villarreal Los ojitos soñadores Son los de la jilguería Y recordar amores Que yo he tenido en mi vida Hoy ya corté muchas flores Y he dejado semillas Y he dejado semillas Por una mujer bonita Pa' tomarme otro cuartito Esa de la huarecita Que la cante pa' usted huicho Después de la valvinita Con los broncos de Paulino Con los broncos de Paulino Para arreglar los problemas Yo siempre al modo de Ayo Pues no me gusta la guerra Aparte de que no hay sayo Mi mano quien la merezca Mucho gusto soy el mayo Mucho gusto soy el mayo Nació en tierra de Al Capone Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Y apodan tolín infante Por Culiacán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Y a veces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se obtiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años tolín tenía Trece años tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carro del año Sus bolis son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco El caballito arrendado No la piensa ni tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gringos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán todo lo que pida Tendrán todo lo que pida Tendrán todo lo que pida Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Talín Usted siempre me hizo fuerte Que retumben los tucanes Ahora que si hay billete Mi nombre es Héctor Infante El Tolín para mi gente Tendrán todo lo que pido Tendrán todo lo que pido